Ah, ¿por qué mi auto brilla tanto que tengo el auto de Jesús, de Cristo o algo? Cómete esta patata vencida, para que tu auto brille más. ¡Ey, qué tal, amigueros! Ya pasó de moda la boteja challenge, idiota. Mmm, loser. Bueno, y como pueden ver, son homeando con vueltas. Y acá, tenemos a nuestro querido Franklin. Pero, obviamente, como se vieron en el... Pero, obviamente, como se vieron en el título, no voy a jugar con Franklin. No, 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 no. Voy a jugar con Chucky. Me metí mucho en el personaje, perdón. Como siempre, en cada mod, tengo que corroborar si el mod anda. ¿Es en serio? Bueno, ahora sí, segundo intento de la noche. Ahora sí, segundo intento de la mañana. Vamos a ver si ahora el mod de Chucky anda, a ver. ¡No me lo puedo creer! ¡El mod de Chucky anda! ¡Admiren a Chucky! ¡Chucky! ¡A Chucky! ¡A Chucky! Al querido Chucky, pero... Yo le voy a decir Chucky. Obviamente, sé que es Chucky, pero... Chucky, 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 Chucky... ¡Wow! No me puedo creer que el mod haya funcionado. O sea, ¡Wow! Ah, señora, ¿por qué corres de Chucky? No, no hay una opción mala para correr de Chucky. A ver... No nos estamos entendiendo, señora. Eh... Cabeza contra el piso y muerte. Creo que ya maté a dos personas. Es decir que tengo dos víctimas. Perfecto. Como decía, los anteriores Drotmod que subió al canal les encantaron. Así que cuando yo subo muchos videos seguidos al canal, es porque me estoy motivando y porque ustedes están apoyando mucho los likes y los... Porque ustedes están apoyando mucho el canal. Entonces, me motivo y subo muchos videos y muchas cosas. Entonces, nada. Un simple like a veces motiva mucho. Obviamente, como somos Chucky, le falta algo, ¿no? O sea, Chucky está muy bien, pero algo le falta. O sea, Chucky no está completo. Como pueden ver, ahora sí es el verdadero Chucky. ¿Por qué? Porque tiene un destornillador sangriento en la mano derecha. Hola, soy Chucky. Soy igual que te re terrorífico que en las pelis. Obviamente, si lo controlo yo, no va a ser el verdadero asesino Chucky. Eh, pero bueno, algo vamos a intentar hacer, ¿no? Obviamente, como tenemos un destornillador... ¡Oh! Nos sacamos el destornillador y vamos a correr normalmente. A ver si este se espanta por ver a Chucky, ¿no? ¿Se prepararon los puños? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Quieres pelear contra... ¿Quieres pelear contra Chucky, negro? ¡Oh! ¡Toma! ¡Chucky! ¡Fuck ass, bitch! ¡Fuck ass, bitch! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Ey! ¡Eso es traición, negro! ¡Esperate! ¡Ah! ¡Dos victimas más para la lista de muertos de Chucky! ¡Ah! ¡Ah! ¡My answer for treasure! Y ahora sí me voy corriendo leches porque ya tengo una estrella y los policías obviamente me van a buscar. Así que nada. Me voy a ir por acá y no pasó nada. Maté dos personas pero no pasó absolutamente nada, ¿no? ¡Ah, señor! ¡Necesito su auto! ¡Gracias! ¡Ah, señor! ¡Usted no me simpatiza! ¡Ah! 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 ¿Hola, Houston? Hola, Robles. ¿Sí? ¿Vas a venir a la fiesta? ¿Qué? ¿Una fiesta? ¿Dónde? En la plaza. ¿En la plaza? En la plaza. En la tumourro. ¿En la tumourro, Roland? ¡Wow! ¡Vale, pelotudo! Anda, que ya me cansé de decirte dónde. ¡Sí, sí, sí! Voy para allá. ¡Es allá urgente! ¡Me acaban de comunicar que hay una fiesta en la plaza! O sea, la tumourro, Roland de la plaza. O sea, vamos a ir. Vamos a tener que ir. O sea, perfecto. Tenemos la tumourro, Roland, y la tenemos marcada en el mapa. Así que vamos a ir. O sea, no lo vamos a dudar porque hay un asesino ahí. Obviamente quiero cambiar de auto porque si voy a ir a la tumourro, Roland, mínimamente tengo que tener un buen auto, ¿no? Ahm. A ver, espérate. A ver, ¿qué auto quiero? Este no es un mal auto, ¿no? Pero es de policía. Ah. Este auto de policía me gustó mucho, la verdad. Eh, señor policía, quiero tu auto. Y no me lo voy a pensar dos veces. Gracias. Y ahora sí nos vamos a la tumourro, Roland. ¡Woo! Y con el auto de policía vamos a pasar desapercibidos de los otros policías, obviamente. ¡Ah! ¿Por qué me están persiguiendo? Si no hice nada malo. Ahora el desafío de Chucky es perder a los policías. Cuando pierda a los policías, voy a poder ir a la tumourro, Roland. Así que si no me los despejo y no me los saco de encima a los fucking policías, no voy a poder ir a la tumourro, Roland. Así que nada. Hay que perderlos. ¡Correte! Guarda, policía, tengan más cuidado a la hora de manejar. ¡Este auto me gusta! ¡Dame ese auto! ¡Dame tu auto, negro! Gracias. Este auto me gusta mucho, eh. Y yo creo que... ¡Ah! ¡Guarda, señora! Policías están a punto de perder a Rawlings. Digo, eh, a Chucky. ¡No! ¡Maldito! ¡Ese auto me gusta! ¡Este auto me gusta! ¡Correte! ¡Nos vemos, policías! ¡Ah, no! ¡Este auto no me gusta! ¡Este auto me gusta! ¡Oh! ¡Maldito policía! El tío Ben me dijo una vez que un gran poder... Yo no soy Spiderman. Ah, este auto no me gusta, así que tengo que encontrar un buen auto. Que vaya bien con el perfil de Chucky, ¿no? Con el perfil de un asesino serial. A ver. Este auto no está nada mal, eh. ¡Wow! Este auto me gusta. ¡Me quedo con este, chicos! Y ahora sí, nos vamos a la Tomorrowland. Tenemos que ir al lugar donde va a ser la masacre. La masacre de Chucky. Eh, sí, chicos. Digo que le voy a decir Chucky y de repente le digo cualquier nombre, pero no se preocupen. ¡Ese auto me gusta, eh! ¡Este auto me gusta! ¡Está muy bueno! ¡Me gustaría tener tu auto, señor! ¡Muchas gracias! Eh, sí, chicos. No se preocupen. A Chucky le gustan muchos autos diferentes. Este colectivo me gusta, eh. Ah, ¿por qué mi auto brilla tanto que tengo el auto de Jesús, de Cristo o algo? Cómete esta patata vencida para que tu auto brille más. ¡Estábamos acá, miren! ¡No me lo puedo creer! ¡La Tomorrowland! ¡What the fuck! Ay, chicos, esperen un poco porque todos están siendo Jesús ahora mismo. Y obviamente, para cometer una masacre, tiene que ser una noche de subia y tormenta. Y ahora creo yo que estamos preparados para ir a la Tomorrowland. Así que vamos a estacionarnos un poco lejos para no dejar huesa de quién mató a todos en la gran fe. La fiesta, a ver. Y como pueden ver, ahí vamos con Chucky. ¡Con la querida tormenta! Hay que adentrarnos lentamente. No sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que adentrarnos muy lentamente. A ver, hay otro pelado ahí, así que no voy a arriesgarme a matarlo en este momento. Y voy a investigar más la zona. Antes de entrar, obviamente. Hay un auto de policías justo ahí en la fiesta. Ah, definitivamente, estos están muy prendidos en la fiesta. Lo cual, no saben que van a morir hoy, la verdad. Acá hay otro policía. Se ve que hay varios policías en toda la zona. Guardias de seguridad. Ah, está bastante protegida el ambiente. Así que, me va a costar bastante matar a todos. Ah, estos policías no los vamos a matar ahora. Y vamos a simplemente entrar. Vamos a empezar con los policías que están un poco más alejados de todo. Como por ejemplo, este policía que está acá. Este señor que está acá no sabe que va a morir ahora. Cuidado, señor, que tienes a un tipo muy sádico atrás tuyo. Un asesino en serie. Perfecto. Perfecto. ¡Guarda, policía, que vino Chucky! ¡Ah! ¡Ah! Perfecto, vamos a escondernos. Ahora los policías se deben estar como locos. Porque hay un asesino suelto en la ciudad. Creo que si nos quedamos acá, no va a pasar absolutamente nada. Hay que hacerlo todo con suma, con suma, calma. Porque tenemos que deshacernos de todos los guardias sin que se den cuenta. A ver, estamos por perder la estrella. Pero si hay un guarda que nos está buscando. ¡Fuck! ¡Fuck, fuck! Se está acercando. Es difícil esconderse, la verdad, ¿eh? Cometí esta patata vencida para esconderte de los guardias. Vamos a ir nuevamente a la Tomorrowland. Pero esta vez lo vamos a hacer a la manera de Chucky. Nada de sigilo. Todo muerte. Basta de sigilo. Nos vamos a meter a la Tomorrowland. Vamos a matar al DJ. Y a todos los de la fiesta. A Chucky le gusta esta canción. Huele a algo, huele a... Huele a muerte. Estamos a punto de llegar. Como pueden ver, allá a lo lejos se puede ver la Tomorrowland. El rebelde, me dicen. A ver. ¡Ey! ¿Qué te pasa, negra? ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Calmate! Soy un asesino sádico. Vas a morir de todas formas. ¡Ey! ¡Calmate! ¡Señorita, cálmese! En este momento, ¿eh? ¡Ay, no se calma! ¿Y por qué me disparan a mí si él tiene la culpa? Pero si ella tiene la culpa, no yo. Bueno, listo. Si no quieren calmarse, los voy a calmar yo. ¡Mueran todos en esta fucking fiesta, malditos! Paso caso para todos, papus. ¡Perfecto! Eso pasa cuando hacen enojar a Chucky. A ver. ¿Quieren un poco de esto? Usted, señor helicóptero, ¿quiere un poco de esto? ¡Oh! ¡Soy pro Chucky! A ver, si el DJ está allá, probablemente se muera. Bueno, ahí calculo que se ha matado al DJ, así que podemos ir matando a las otras personas. Estos son los guardias de seguridad, los cuales se van a morir pronto. ¿Estos son guardias de seguridad o qué les pasa? ¿Qué nadie me dispara? Si no se quieren morir ahora, se van a morir después, chicos. ¡Guarda la granada, chicos! Bueno, yo les avisé, no tengo la culpa. Intentan matar a Chucky, pero no puede porque Chucky es invencible. Chucky nunca muere. ¡Cuidado con el helicóptero, chicos! ¡Ay, cuidado! ¡Me están rodeando! Cuidado, cuidado el helicóptero. El helicóptero es peligroso. Ah, estoy aguantando más de lo que yo me imaginaba, ¿eh? A ver, espérate un segundo, porque los tengo todos acá rodeándome. ¡Me matan, me matan! ¡Aborten! ¡Aborten la misión! ¡Me dijeron que me rinda, pero no me voy a rendir. Chucky, hasta que no se muere, no se rinde. ¡Mátenme, malditos! Pero no me voy a rendir tampoco. A ver, ya maté a demasiadas víctimas, así que el objetivo ya lo cumplí. A ver... Este helicóptero me sigue molestando. ¡Les dije que no me moría! ¡Les dije! ¿Por qué? Porque me suicidé. ¡Cometí esta patata vincida! Y bueno, básicamente ese fue el mod de Chucky. El mod del asesino serial. Que me gustó muchísimo, la verdad. Y con la fiesta de Tomorrowland, más que más. Y como ya saben, le pueden dejar un buen like al video, que eso siempre motiva muchísimo. Así que se pueden suscribir para estar en la descripción de más videos. Me pueden seguir en las redes sociales, que se las dejo acá abajo. ¡Tiene su pedo colorera Chucky! ¡Nos vemos!